Te pregunto a ti qué tanto pesa la familia para no poder salir a girar, ¿no? No tanto como para no poder, se extraña estar lejos. Hace poco hice un video chat con mi familia y me emocionaba de verlo, lloraba. Tiene una bebida muy chiquita de cuatro meses. ¡Pota! ¡Felicidades! Es difícil, pero bueno, es la vida que elegimos. El rock incluye eso, incluye viajar. Estamos viajando todo el tiempo por el interior de Argentina. Hemos girado por Brasil, Gagantes. Esas giras son muy difíciles cuando ya tienes familia, pero estamos haciendo lo que nos gusta. Son parte del juego, claro. No vive un paso en tu caso, ¿no? A todos nos pasa que tenemos mucho de familia, todos tenemos hijos. Pero nada, sabíamos cuando empezamos esto que si teníamos suerte íbamos a tener que viajar y mostrarnos. Así que es parte de esta historia de vida que elegimos. Ahora ya prácticamente todas las bandas son under, por decirlo así, porque ya se acabaron las disqueras. Ya se acabó la disquera. No, sigue habiendo, ¿no? La disquera con sus artistas mimados. Pero la mayoría de lo que pasa, pasa de un modo autogestionado. Sí, ¿no? Y que eso facilita mucho a grupos que ya aprendieron a desarrollarse así, a vivir en crisis total, ¿no? Totalmente. Oye, no necesitar de mucha estructura. Si vos tenés tus canciones y las sentís y sentís que tenés que comunicarlas, podés subir un video a YouTube y ya empezaste ahí la historia. No necesitaste de nadie que te diga si estaba bien o mal lo tuyo. No necesitaste pasar ningún filtro de ningún directivo de ninguna disquera, a ver si les gustaba o no, si tu corte de pelo estaba bien o no. Simplemente si tu voluntad es manifestar tu música o tu arte, en la internet te ayudó mucho a chicar distancias y hacer eso. Qué curioso todo eso que dices ahorita, pues todavía se sienta muy cercano. Pero yo creo que en una generación más, no sé, 10 años más, los chavos dirán, ¿a poco pasaba eso, no? No, no van a poder creer, claro. ¿A poco alguien tenía que aprobar tu música? O decirte qué tenías que hacer para la que sonora en la radio, ¿no? Eso es buenísimo que ya se pueda pasar de eso, que, claro, que uno como artista haga lo que siente que tiene que hacer y después vea, si tiene suerte, si la gente lo acompaña, no haya eso de esa parte, digamos. Por lo menos en nuestro caso, nunca pensamos en qué hacer para caerle bien a alguien o gustarle a alguien. Lo único que pensamos es expresarnos. Lo que sí va a permanecer es este diálogo interno entre los músicos, de cómo componer la música, hacia dónde la están haciendo, ¿no? Sí, tratamos de ser sinceros con nosotros mismos, de hacer lo que sentimos. ¿En su caso cómo es? ¿Cómo salen las canciones? ¿Cuál filtro pasa? Si es que pasa por alguien. Sí, no, el único filtro que pasa es el interplay, o sea, la interacción entre nosotros en la sala de ensayo. Si alguno trae una canción, si funciona en la sala de ensayo, si ya la agarramos, seguramente termine en un disco y en el repertorio de los conciertos. No tenemos filtros demasiado estéticos de decir esto sí, esto no. Al contrario. ¿Hay una temática en especial que distingue al grupo? ¿Algún color? Históricamente fuimos un grupo como de guitarras distorsionadas y lo que distingue al grupo es el sonido. Somos un grupo con un sonido poderoso. Que si bien no es heavy metal ni punk rock, seguramente creció absorbiendo de esos estilos, sin límites, no tenemos límites estilísticos. Pero creo que hay un poco de música hard rock o heavy rock con ideología punk y con un estado mental psicodélico. La mezcla de todo eso hace un poco la música que hacemos. También seguramente tiene que ver, aunque no sea tan detectable a primera escucha, a primera vista, seguramente el tango y el folclé de nuestro país también está inmerso en nuestra música. Estilísticamente no nos podemos definir como rock, con todo lo que eso implica. Pero es como características, somos una banda que suena poderosa. Perfecto. Y bien, ¿esa es la primera vez que está en México o vinieron a un festival? Primera vez en México. ¿Y cuál es la expectativa? Ya hicieron algunas fechas. Hemos hecho, estuvimos tocando en Guadalajara, en Cuernavaca y en Texcoco. Y la verdad que fueron shows muy diversos, pero nos ha ido muy bien. Expectantes de poder encontrarnos con el público del DF. Fue choqueante para nosotros también saber que gracias a Internet había gente en el público que cantaba las canciones y que hace más de 10 años que nos conocían y que tal vez no imaginaban, no sé, a alguien que iba a poder actuar en Cuernavaca, por ejemplo. Y ver la emoción que eso genera en esa gente que nos estaba esperando fue un fuerte para nosotros. Eso es positivo, ¿no? Porque quiere decir que si funciona en un tipo de público esto se puede multiplicar, ¿no? Nosotros creemos que hay gente para todos los gustos en todos lados. El tema es encontrarlos. El tema es apuntar, saber a dónde apuntar y decirle a la gente que le puede gustar mi música, dónde está, dónde, a qué lugar va y eso. Y en un lugar nuevo que no conoce, o sea, en Buenos Aires sabemos qué radio hacer de entrevista, en qué venue, en qué club tocar, eso ya lo conocemos. Pero vas a ir a un lugar que no sabés ni prensa, perdumbre. Entonces, nada, esperamos que la gente se acerque. Está buenísimo que mañana tocamos gratis. Entonces, aquel que pueda, con solo acercarse, si no le gusta no perdió tanto, solo no perdió un poco de tiempo, no perdió dinero. Así que está buenísimo para mañana eso, que vamos a estar con gratis. Bueno, y si a alguno le gusta, sabe que puede venir el sábado al Foro Alicia. Trataremos de tocar repertorios diferentes en los dos conciertos, para que aquel que nos conoce, nos viene a ver, pueda ver diferentes cosas. Y nada, muy contentos, contentos, por ejemplo, de tocar en el Alicia. Sabemos lo que significa para el DF el foro y es una fecha especial que pedimos nosotros de tocar ahí. Ah, qué bien. Así que nada, con mucha ansiedad y mucha ilusión de lo que pueda pasar ahí esa hora. Pues mucha suerte, mucha felicidad, porque además no están viniendo a una fecha, están haciendo varias y eso habla bien del equipo de trabajo que se está formando. Ojalá, ojalá la gente de Inglaterra también quede conforme con nuestro trabajo, con nuestra predisposición, nos gustaría seguir viniendo, nos encantaría venir a Uribe Latino, nos encantaría hacer un montón de cosas. ¿Cuál disco es el que están sacando con Intolerancia? Nuestro último disco. ¿El que se llama? Estuvimos pensando, decíamos, bueno, como vamos por primera vez a un lugar nuevo, hacemos un compilado y nos mostramos como banda histórica, pero nos parecía raro también mezclar en un disco, un tema de cada disco, siendo a veces tan diferentes etilísticamente y de audio. Y decidimos, tomamos como decisión, salir por nuestro último disco. Así que el disco que está editando acá, en la intervenencia, se llama El Manto Eléctrico. Es el último disco que editamos nosotros en Buenos Aires, fue editado allá, a fines del año pasado. Y es el disco lo que estamos tocando. Igualmente, al ser la primera vez que tocamos aquí, vamos a hacer un repaso por todo nuestro carrero y el apartado. Perfecto. Bueno, pues muchas felicidades y gracias por su tiempo y ojalá que sean más visitas. Muchísimas gracias. Con mayor presupuesto para que pueda venir esa niña. Un abrazo. Gracias.